¡Gol! Alcanzó a desviar, antes en Simeone La termina tocando Empujando, cambiándole la Trasectoria a esa pelota, Gutiérrez le da La vida a River 42, River 1 Colón 2, Teófilo Gutiérrez el autor Del gol. La pelota como de Costumbre llegando Desde un lateral por el medio River no pudo construir Lo dejaron muy libre, Ariel Rojas Para atrás Bermúdez, ahí está el gol ¡Viene Teófilo! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Teófilo Gutiérrez A los 36 minutos De este primer tiempo River 1, Liga de Lojas 0 Teófilo lo hizo Era una noche complicadísima De un equipo aplicado en las marcas Mientras Gutiérrez le pide a la Enciada que lo valiente, que grite Que no desconfíe en él Se produce un movimiento en el que hay una distracción Porque van a ver que Rojas Arranca muy solo y muy libre Aquí está Aquí recibe la pelota con mucha libertad Puede meter el pase No puede Bermúdez rechazar con eficacia Lanzini Recibe Y Gutiérrez termina de completar Esta historia millonaria El jugador de juego Cabenagui Por adentro con Ledesma Otra vez con Cabenagui Qué lindo lujo de taco para Carbonero Va a ser un colazo de Teófilo ¡Gol! 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 Corto del Edesma La gran aproximación Y un gran impecable centro de Carbonero Para que antecipe el Teófilo ¡Gol! Apareció Carbonero Apareció Gutiérrez ¡Gana Riva! ¡River 1! San Lorenzo 0, 20 minutos Teófilo Gutiérrez El autor del gol El centro perfecto Y el toque de Teófilo Gutiérrez Veníamos diciendo Que el negocio estaba En la zona de Kahneman Y que la defensa de San Lorenzo Salvo Bufarini No daba ninguna solidez Tardaron dos minutos en demostrarlo Los hombres de River Que hicieron todo bien Tres toques El centro paralelo La línea de fondo Y la perfecta definición De Teófilo Gutiérrez Que cuando se ilumina Ilumina el estadio Mercado Se repliega Belgrano Para capturar Y atacar al espacio Avanza River Con paciencia Lanzini Habilitado Se va Al golpeo Allí va Teo Picó Salió el arquero Teo y el primero Y está el empate Viene Teo ¡Gol! 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 ¡River! Teófilo Gutiérrez A los 17 minutos Fue la hora De la desgracia Para Belgrano Empata el millonario Que busca Busca ser el único puntero Del campeonato Ahora Belgrano 1 River 1 Teófilo Gutiérrez El autor del gobi Parte el pelotazo Para mi gusto Está habilitado Teo Gutiérrez El que salía Del fuera de juego Era Cabenagui Que no tiene nada Que ver en la jugada Se queda frenado Olave No sale con decisión Teo aprovecha Puntea Choca con Olave Inclusive Después de Zurda La mete en el arco vacío Pese al esfuerzo Del último defensor En realidad Ni Olave ni Teo Consiguen capturar la pelota Que sigue hacia adelante Y esto le permite Le pegó mordido Pero le salió un pase A Carbonero Va Colombiano No tiene Carbonero Centro para Teo Pecho de Teo Gol Gol De River Teófilo Gutiérrez Pecho y adentro Lo liquida River En 40 minutos Este segundo tiempo River 2 Rafael Acero De Colombia Llegaron los goles Carbonero el primero Y la definición Con toda la jerarquía De Teo Gutiérrez Para bajar la pelota Y para no dejar dudas Esta es la jugada elaborada Aquí se ensuza un poco Carbonero la mete Y la mata con el pecho Y adentro Notable definición Con la jerarquía Que tiene un jugador En que se le pueden Criticar muchas cosas Lo único que no se le puede Criticar Es que tiene una jerarquía Notable Cada vez que pisa el área Y recibe la pelota Tercer tanto Del colombiano En el torneo Obviamente viene a la cancha Keiko Villargo ¿Qué hizo? Gol Teófilo Gutiérrez Gol Gol De River Teófilo Gutiérrez Pero claro La cámara se va Con el arquero Sosa ¿Qué hizo el uruguayo? Apareció el colombiano Aceptó el regalo De Pascua Si River River gana River se prende En soledad En la punta del campeonato En 31 del primer tiempo River 1 Vélez Arfi El 0 Teófilo Gutiérrez El autor del gol Veamos el saque de arco Muy mal saca Sosa Además Tardan sus compañeros En reaccionar Domínguez se había abierto Para recibir el pase Allí la domina Teófilo Gutiérrez Después del cabezazo De Lanzini Y la toca Ante la salida desesperada De Sosa Dijimos que Vélez Está en otra cosa Está desconcentrado Por lo menos hasta acá Errores en todas las líneas El arquero faltaba Bueno El arquero cometió Este horror Que le permite a River Ganar 1 a 0 La gente se molesta Otra es la historia River mucho más tranquilo Porque ha conseguido el gol Que le da la victoria Se viene el peruano Para que se viene Teó Enfrentó el arquero Teóol Gol Y gol De River Teó, Teó, Teó Teó, Teó, Teó A los 32 minutos River acaricia El campeonato Pero qué regalo Le dieron a Teófilo El abrazo con Ramón River acaricia El campeonato Aquí en la paternal River manda River único puntero River 2 Argentino Junior 0 Teófilo Teófilo Gutiérrez Es el autor de gol Este fue un error más torpe Todavía que el anterior Veamos La pelota rebota En Cabenay Le queda a Teó Gutiérrez ¿Se acuerda del gol De Teó Gutiérrez Contra Vélez? Con Sosa Con el mal rechazo Desde el arco Con el Monumental Fue más o menos parecida Teó estaba ahí Donde están los jugadores Que buscan el gol Permanentemente Lo presiona Cabenay Al defensor de Argentinos La pelota rebota Y le queda a Teó Que mete el balón Entre la Té Se va a terminar el partido Saca Moidán Habrá tiempo Para un quinto gol Será de Teó A ver Arranca Lanzini Lanzini Teó, 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 Teó Teó, Teó ¡Gol! De River campeón De River campeón De Teó Teófilo Gutiérrez A los 44 minutos Faltaba el tuyo Colombiano River le gana Quilmes River 5 Quilmes 0 Teófilo Gutiérrez Para que explote El Monumental River Play Tu grato nombre Gritan los hinchas Millonarios El más grande Gritan algunos Y en su título Número 35 Explota el monumental Teófilo Gutiérrez El autor del gol La pelota nace En el área De River Y en la réplica Son 3 contra 2 Fíjese lo que hace Teófilo Gutiérrez Se va hacia el costado Espera el pase Entre los dos defensores Y la toca Ante la salida De Benítez La misma estructura del gol Que marcada Cabernagui Hace un ratito Nada más Perfecto Al claro Como entrenador Del conjunto millonario Allí va el campeón De la Argentina Pisculichi Un desvío Con Furesmori Gol Teófilo Gutiérrez En su segunda intervención Seria de la noche Apareció Teófilo Todos fueron con Furesmori Rojas Van Gioni Este un lindo centro Peligroso para Teó Gol River Teófilo Gutiérrez A los 16 minutos El capitán de River Se queda con la pelota Mora Corre Teó Mateo Baez Para el segundo Teófilo 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 Gutiérrez Hasta la fortuna Del campeón Tiene River Esta noche Parecía que lo empataban Rápido Cerro grosero Del arquero Moyano Lo captura Le agradece Se besa el escudo Se quedará en River Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez La tuvo que empujar A su verser River 2 Gol de Crudo Mendoza 0 En casi 4 minutos Del primer tiempo River gana 2 a 0 Y Teófilo Gutiérrez Es el autor del gol Bueno Más redondo Que esto Imposible Busca Gutiérrez Con ganas Categoría de la categoría De finoteó Teófilo Y ahora Centro de mercado Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cantalo Cantalo Teo 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 Gol 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 Pero que aviva el fútbol Pisculichi Gol Gol Aso De River Más de Inga Gallardo El gol Lo marca Teo Pero déjenme contarles Que es una anécdota A los 14 minutos River juega el fútbol Más lo atacan Más responde Una jugada magnífica Estupenda De Pisculichi La puso hacia abajo El árbitro dice Que la pelota pegó Pero no había intención De Baidana Pelotazo largo Para que vaya a buscarla Al jugador Mora Atrás Tula Cuidado que va Teo 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 Cantalo 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 Gool 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 De River En el peor momento De su equipo Cuando se venía Independiente Un error del fondo Del rojo ¿Quién lo aprovechó? Él ¿Quién es? Mercado Poncio Aquí Poncio Y este rojas Va River Con Teo Le marcó el pase bolleteo Desde allí Teo Gool 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 River Teófilo Gutiérrez Sacó un cañonazo A lo goleador Algo morfón En la anterior Ahora no tuvo Ningún problema Para sacar Tremendo derechazo Y poner el empate En un momento difícil Complicado Para River Que conserva la punta Y el invicto A los 25 minutos Del segundo tiempo Empata River Que se hace fuerte Aquí en la fortaleza Danos uno Sánchez Sigue Sánchez Termina en centro Para Teo Gool 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 De River De River De River De River De Teo De Teo De Teo En el momento Que tenía que aparecer Bueno Mientras veíamos Mientras veíamos Los números de votación Para que River Quiera el tercero Sánchez 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 Cántalo 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 River Lo espera Boca Del otro lado Por ahora River 1 Lo hizo Teófilo Estudiante 0 El colombiano Lo toro de gol Ahí parecía que la jugada Se diluía Pero salió a devorarlo River No hay fuera de juego El pie de algodón De algodón De Teo Hice un control Magistral La pelota La durmió Prácticamente aquí La duerme El pase es perfecto Al pie A media altura Pero cómo la bajó Y después la definición Con un segundo pique Bien con el pie abierto Ante la